¿Cuál es la oportunidad de conocer el Museo de Fútbol? ¿Cuál es la oportunidad de conocer el Museo de Fútbol? Buenas noches para todos, muchas gracias por estar con nosotros en este momento. Yo de los cargos que he asumido a lo largo de mi vida nunca había sido tesorero en ninguna institución. Y la verdad es que felicito a todos los tesoreros que existen porque es una tarea realmente engorrosa la del tesorero, muy trabajosa, de mucha responsabilidad. Y atesorar los bienes de una sociedad, además de complejo, como le decía, es de una enorme responsabilidad. Nosotros, cuando asumimos la tesorería, yo no voy a criticar gestiones anteriores, pero no tengo más remedio que decir algunas cosas con las que me encontré en la tesorería. Puedo criticar, es muy fácil, todo el mundo critica, lo difícil es hacer cosas, ¿no? Pero la realidad es que encontré un poco la tesorería un poco desordenada. En aquel momento la sociedad, básicamente la tesorería estaba ejercida por lo que era la secretaria de la sociedad. Que no es que la cumpliera mal, pero que en definitiva era la que se ocupaba de recoger los dineros de la sociedad, hacer los pagos. Lo tenía todo muy bien ordenado, pero no estaba bajo la responsabilidad de los miembros de la directiva de nuestra sociedad. Eso lo vimos desde un inicio. También había un poco de prolijidad con el manejo de las cuentas bancarias. Las cuentas bancarias están a nombre de la sociedad de gastroenterología, no hay ninguna cuenta a nombre de ninguna persona en particular. Pero cada directiva debe cambiar. Cuando asume una directiva, adquiere al banco y poner quiénes son los nuevos apoderados. Eso se había dejado de hacer hace unos cuantos años. Había un apoderado que era el que manejaba un poco los dineros de la sociedad. En definitiva, eso fue lo que encontramos y lo planteamos en la directiva entrante en ese momento. Y tratamos de ordenar un poco todo eso. Tengo que decir que no encontramos irregularidad ni nada de eso. Simplemente un poco de eso. Y tratamos de ordenarlo. Lo otro que vimos a lo largo de los balances anteriores era que la sociedad tenía un patrimonio importante, fruto fundamentalmente del Congreso Panamericano y que a lo largo de los años lo había ido perdiendo. Porque en general los ingresos de la sociedad nunca daban para pagar sus obligaciones. Entonces se fue consumiendo ese patrimonio que tenía la sociedad. Y digo, no lo critico esto tampoco porque la sociedad no es una sociedad con fines de lucro. De manera que el dinero que tiene está bien que lo use en beneficio de sus socios. Una buena gestión no es juntar 100.000 dólares en el banco para la sociedad, que no tiene ningún sentido. Pero de continuar por ese camino iba a haber un momento que iba a obtener dinero para pagar los gastos de funcionamiento. Entonces una de las cosas que nos propusimos también fue esa. Tratar de, con los ingresos que la sociedad pudiera obtener, poder hacer los pagos necesarios y dejar un pequeño superádeo y por lo menos frenar esa pérdida que iba teniendo la sociedad a lo largo de los años. En realidad nos propusimos lograr, por lo menos para los gastos de funcionamiento, con las cuotas de los socios, lograr paliar esos gastos. Y los ingresos extra utilizados para las actividades de la sociedad, que después Eduardo va a enumerar todas las actividades que se hicieron. Tengo que decir que en ese sentido fracasamos porque no logramos paliar el resto de la sociedad con el cobro de la cuota de los socios. Nosotros también tuvimos que tomar dineros que ingresaban no por cuota de socios, sino por aportes de la industria, etc. Lo que sí tuvimos éxito es que no decrecimos el patrimonio de la sociedad, sino que lo aumentamos un poco. Es decir, recibimos a la sociedad, ya lo pueden ir mirando ahí en lo que es el balance. Nosotros partimos de lo que nos entregó la directiva anterior, de 9.000 pesos en la cuota en la cuenta del Banco República en pesos, 10.000 dólares en la cuenta de dólares del Banco Santander y 3.000 dólares en la cuenta en dólares del Banco República. O sea, nosotros partimos de allí y como ustedes ven, eso serán aproximadamente unos 14.000 dólares que es lo que recibimos y cuando cerramos nuestro balance lo terminamos con 17.000 dólares y unos mil y pico de dólares que nos quedan por cobrar de nuestro periodo. Es decir, que en realidad recibimos 14 y vamos a devolver la sociedad con 18. No es, lo vuelvo a repetir, no es un gran éxito ni tampoco consideraríamos que si la entregábamos con 50.000 dólares ha sido un gran éxito, pero por lo menos logramos frenar. En lo que no pudimos es lograr, es utilizar el dinero de los socios exclusivamente para el funcionamiento de la sociedad y creo que ese es uno de los grandes desafíos que tiene la nueva directiva. Si ustedes miran lo que viene más abajo en el balance, allí lo que está detallado es los ingresos que tuvimos en el periodo, en la columna de la izquierda en pesos, en la columna de la derecha en dólares y luego los egresos. Está allí más o menos detallado, si lo leen con atención, los ingresos fundamentalmente por las cuotas de los socios, la cobranza de OCA, los ingresos de la industria y luego el ingreso más importante naturalmente que fue para nuestro Congreso, que ahí como lo ven está en dos partes, una parte que ingresó directamente a la sociedad y que luego se pagaron cosas del Congreso y otra parte que ingresó directamente de la industria hacia el pago directo de cosas del Congreso sin pasar ese dinero por la sociedad. Lo que sí les puedo decir es que todos los ingresos y egresos que nosotros tenemos en nuestra sociedad en este periodo lo tenemos todo planillado y todo respaldado con la documentación correspondiente, es decir, que no hay ningún ingreso ni ningún egreso que alguien quiera ver que no esté correctamente planillado y respaldado. Y bueno, si me pasas la segunda hoja. Este quizás un poquito el debe, es decir, si bien estos dineros deberían haber ingresado y estos otros que ven ahí deberían haber ingresado durante nuestro periodo, por distintas razones esto no se ha hecho, es decir, que hay unas cuentas en nuestro periodo que quedan por cobrar y algunas cuentas de nuestro periodo que quedan por pagar, si eso se hiciera como debe hacerse, daría un superávit más de mil dólares. Por eso les decía yo que los 17 mil dólares que vemos en la primera hoja, más los mil dólares, nosotros estaríamos entregando la tesorería con esos 18 mil dólares. Yo, por supuesto, si me quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto, si no puedo responder, si no, está el contador con nosotros, a quien realmente le quiero agradecer enormemente, a Héctor Berruti, el apoyo muy importante y el orden, es decir, una de las razones por las que pudimos ordenar la tesorería fue gracias a él. Y lo otro que quiero hacer en nombre de toda la comisión directiva es agradecer a nuestro presidente, a Eduardo Gutiérrez Galiana, no solo la valentía que tuvo en su momento de enfrentar momentos difíciles y de exponer a su persona y su nombre, sino el haber, con luces y sombras como todo, porque todos tenemos nuestros problemas, pero el haber podido conformar un grupo importante de trabajo, tratar de unir a la gente y realmente yo considero que la sociedad hizo cosas muy importantes en estos dos años gracias al liderazgo de Eduardo. Así que, en nombre de todos, quiero agradecerle su gestión. Bueno, muchas gracias Claudio por tus palabras. Por favor, nosotros somos un equipo y trabajamos todos de la misma manera. No hay que agradecerle, hay que agradecerle a todo el equipo. Bueno, continuando, si no hay ninguna pregunta, paso a detallar la memoria de este periodo. Que se hicieron bastantes cosas, o sea que es bastante extensa, pero voy a tratar de, en 13, 14 minutos, hacer un resumen de lo que fue, considero yo, un excelente trabajo de nuestra secretaria administrativa, Analia Rosselló, compaginándola. Así que, en el periodo, bueno, memoria, sociedad gastroenterología de Uruguay, periodo 2013-2014. Todo esto que voy a decir está impreso, lo vamos a subir a, son 15 hojas, o sea es un libro en la memoria, un librillo, lo vamos a subir a la página web, después para que tengamos acceso todos, e incluso hay algunos ejemplares para los que lo quieran retirar después de la asamblea. En el periodo de 2013-2014, la Comisión Directiva de la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay estuvo conformada de la siguiente manera, ya sabemos todos, la Comisión Fiscal también. Después, dentro de los objetivos que se propuso a esta Comisión Directiva, en primer lugar fue el trabajo en equipo. Creemos que la mejor forma de trabajo en la sociedad es esta, tanto en la interna, en la Comisión Directiva, la Comisión Fiscal, las comisiones, los capítulos, como con los demás actores que interactúan con la sociedad. Para ello, todos los integrantes estuvimos predispuestos a anteponer los intereses del grupo a los personales, a valorar y aceptar las competencias de los demás, a respetar las opiniones de todos, promoviendo canales de comunicación, tanto formales como informales, y fomentando además una adecuada retroalimentación. La conformación del grupo de trabajo, comisiones, siguió esta línea de pensamiento y optimizó en gran medida la gestión de esta directiva. Una comisión de becas, ahí están los integrantes, una comisión de programación nacional, tienen los integrantes, y una comisión de comunicaciones, con una labor muy importante, además de la comisión de asuntos interdisciplinarios, ahí tienen a los diferentes integrantes. El segundo objetivo fue la descentralización. Con la conformación de la comisión del interior, se logró mayor vínculo con los socios del interior, otro de los objetivos fundamentales de nuestra directiva. Se implementó por primera vez el voto a distancia en las elecciones de noviembre del 2014. Además se transmitieron online todas las actividades organizadas por la sociedad. Ahí tienen la comisión del interior integrada, por las diferentes zonas, con un coordinador general, y diferentes zonas del Uruguay. Bueno, y también los capítulos, fundamental para la actividad científica. Se conformó un equipo de trabajo de referentes a nivel nacional de cada temática, con el capítulo de hígado y el capítulo de enfermedades inflamatorias, que trabajaron arduamente realizando múltiples actividades durante estos dos años. Aquí están más adelante, en la página están todos los detalles de lo que realizó cada capítulo, el capítulo de hígado de enfermedades inflamatorias que pueden acceder posteriormente en esta repartida. Continuando con los objetivos, el tercer objetivo fundamental fue fortalecer la comunicación interna y externa. En las condiciones actuales, los temas de la información y la comunicación ocupan un lugar destacado en el desarrollo de las organizaciones. Es por ello que trabajamos en optimizar las distintas vías de comunicación, para lograr un verdadero intercambio con nuestros socios y los demás actores involucrados. En primer lugar, cabe destacar la creación de Gastro News, un boletín informativo electrónico con todas las novedades de interés dirigido a los socios. El primer boletín se envió el 26 de abril de 2013 y desde ese momento se ha enviado con una frecuencia quincenal hasta el Congreso de Gastro en el 2014. Se designó una persona específicamente para gestionar nuestra página web y mantenerla actualizada con las últimas novedades de interés, además de crear una página en Facebook, lo que favoreció el acercamiento de los socios y otros actores. En cuarto lugar, dentro de nuestros objetivos, fue fortalecer los vínculos con los distintos actores que interactúan con la sociedad a nivel nacional y a nivel internacional. A nivel nacional se trabajó conjuntamente con las diferentes sociedades científicas apoyando, difundiendo y auspiciando las actividades que realizaron. con la SUET, nuestra sociedad hermana y la Sociedad Uruguaya de Pediatría, también con la Clínica de Gastroenterología, con la Sociedad de la Facultad de Medicina, con la Sociedad de Anatomía Patológica, con la Sociedad de Cirugía, con el Sindicato Médico del Uruguay, prestadores de servicios, con el Ministerio de Salud Pública, Hospital de Clínicas, Hospital Pasteur, Hospital Militar, Hospital Maciel y FEMI. Promovimos una comunicación constante con la industria, trabajando conjuntamente durante estos dos años para finalmente culminar con la organización de gastroendo 2014. En diciembre de 2014, después de las elecciones, realizamos una reunión con el fin de ya plantear el cronograma de actividades 2015. A nivel internacional, estrechamos vínculos con sociedades, colegas y organismos representativos de la especialidad, como la Organización Mundial de Gastroenterología, la Asociación Interamericana de Gastroenterología, la CIET, la ASGE, que es la Asociación Argentina de Gastro, la Americana Endoscopía Digestiva, la SAGE, la Asociación Argentina de Gastro, la Federación Argentina de Gastroenterología, la Sociedad Paraguaya, la Federación Brasilea de Gastroenterología, y la SOBET, la Sociedad Brasilea de Antoscopía Digestiva. A través de nuestra activa presencia en las distintas actividades organizadas por ellas, estuvimos presentes en varios de los congresos organizados durante estos dos años, donde asistimos, o sea, organizados por estas asociaciones, donde asistimos también representando a nuestra sociedad a la Asamblea de la Organización Mundial de Gastroenterología, en Chicago, y a la Asamblea de la AIGE, una en Brasil, en Puerto Galinas, y otra en el último Congreso Panamericano de Gastroenterología realizado en Buenos Aires. Queremos resaltar que en el marco del Congreso Paraguayo de Gastroenterología, en julio del 2013, firmamos un convenio entre la Sociedad Paraguaya de Gastroenterología y nuestra sociedad, un convenio de cooperación entre ambas sociedades científicas, de similares características a las ya asistentes entre nuestra sociedad, y la SAGE y la FAGE. Bueno, el otro, el quinto objetivo fundamental, las actividades científicas. elaboramos un programa de actividades científicas de interés para nuestros socios con el fin de brindarles un espacio de actualización, de integración y de socialización entre colegas. Con el apoyo de la industria, realizamos las siguientes jornadas. No voy a entrar en detalle, vamos a pasar, fueron en total 18 actividades, desde que asumimos el 7 de marzo del 2013, ahí se realizó una conferencia de la ABC de las anemias, después el 12 de abril, curso organizado con la Academia Nacional de Medicina, el 4 de mayo, una actividad del capítulo de enfermedades inflamatorias. Todos los detalles de estas actividades están plasmados acá y los podrán ver después en el repartido o en la página web. El 29 de mayo actividad del capítulo de hígado sobre prevención de cáncer de colon, sobre una entrevista por el programa de 10, no es de Uruguay. Después, el 18 de junio, trastorno motor esofágico, cómo estudiar, cómo tratar. El 6 de julio, tópico más importante de la DW, aspectos médicos legales y también aspectos médicos legales en la práctica diaria. El 1 de agosto, actividad científica conjunto de la SGU y la SUEP, pólipos de colos, malejondoscopio y seguimiento por el gastronterólogo. El 13 y 14 de agosto, actividad del capítulo de hígado, maratón de colestasis. El 24 de septiembre, una actividad del capítulo de hígado, síndromes hipercoagulables en las enfermedades digestivas. Después, en las jornadas del interior, en octubre, organizadas conjunto junto con la asociación uruguaya endoscopía digestiva en Sonanas, Punta del Este, que duró dos días. El 12 de noviembre, una actividad del capítulo de hígado, velada científico-cultural, trasplante espático en el Uruguay, salón de actos del Sindicato Médico del Uruguay. En marzo del 2014, jornada de prevención del cáncer colorectal en Solimar, organizado, dirigida a la comunidad en la Asociación Española, primeros socorros mutuos, de la misma manera que hubo otra actividad de prevención del cáncer colorectal en Crami, organizado por otras de las colegas. El 29 de abril del 2014, una miniconferencia de importancia de las asociaciones de pacientes, la experiencia de acción de colitis crón del Uruguay. En mayo del 2014, en el marco del Día Mundial del Celiaco, también se organizó una actividad en Tacuarembó. El 19 de mayo del 2014, otra actividad de importancia de la flora intestinal en la salud y la enfermedad. También, bueno, se auspiciaron múltiples actividades. Una cosa que no había mencionado fueron las becas que fueron otorgadas, cuatro becas. Una de la doctora Nabrito para asistir a un entrenamiento en el centro de endoscopía digestiva, de la plata, de chopita, anteriormente en la endoscopía. Doctor Pablo Machó, doctora María Di Peche, pecados al Congreso Mundial de Gastroenterología en Shanghai. La doctora María José Fernández al Congreso Argentino de Gastroenterología. Y bueno, como broche de oro de nuestra actividad científica, fue gastro del 2014 que nos llevó todo el año pasado y parte del 2013. En el marco de los festejos de los 80 años de la Sociedad de Gastroenterología del Uruguay, donde se organizó el 17º Congreso Uruguayo de Gastroenterología. Se llevó a cabo acá a Montevideo y murió formalmente y por vez primera toda la gastroenterología de adultos y pediatría a través del Congreso de Gastroenterología y el tercer curso hispano-uruguayo de Gastroenterología y Patología y Nutrición Pediátrica. Conjuntamente se desarrolló la actividad de asistente de endoscopía y múltiples varios simposios. Se elaboró para este Congreso un programa científico intenso con invitados de referencia a nivel mundial de actividades sociales de jerarquía. Durante estos tres días de actividades se realizaron actividades en tres salas en simultáneo con más de 50 actividades con un récord histórico de inscritos para un Congreso Nacional de Gastroenterología de 592. El Comité Organizador fue la totalidad de la comisión directiva y el Comité Científico estuvo integrado por referente de la especialidad de nuestro medio. Dentro de los invitados extranjeros también tuvimos referentes a nivel mundial. Vinieron más de 20 invitados extranjeros. En el marco de Gastro en 2014 se entregó el premio al profesor de mérito del doctor García Gutiérrez Blanco al mejor trabajo científico cuyo ganador fue la licenciada en nutrición Fabiana Pérez Dali. A su vez en el acto inaugural se realizó un homenaje al doctor Walter Messia y al doctor Clara Hacinski por su trayectoria y aportes a la especialidad. También realizamos un homenaje a los 80 años de la Sociedad de Gastroenterología de Uruguay y a los 70 años de la Clínica de Gastroenterología conjuntamente. Todo esto fue posible gracias al trabajo incansable del comité organizador de los socios que colaboraron muchísimo en la industria que nos permitió realizar este ambicioso proyecto con el mayor de los éxitos. Bueno, después otro de los objetivos fueron las actividades sociales de integración como sexto objetivo que nos propusimos. Durante los dos años de gestión se enfatizó en la organización de eventos sociales para poder confraternizar con los colegas buscando otro ámbito más allá del académico donde poder relacionarnos. Es así que en todas las actividades científicas que organizamos hubo un espacio de encuentro e interacción al final de las mismas con el apoyo por supuesto de la industria. En conmemoración del Día del Gastroenterólogo del 13 de diciembre del 2013 no el paso de este año anterior en el marco impresionante del Hotel Sofitel se llevó a cabo el festejo del Día del Gastroenterólogo con un importante marco de colegas de todo el país. Ahí durante la fiesta se conocieron los ganadores del concurso Gastrofotos 2013 así como también en las menciones del público. Este último también muy importante siguiendo la línea se creó el curso el concurso Gastrofotos en dos ediciones la primera en 2013 y la última en la segunda edición se dio a conocer a sus ganadores en la fiesta de clausura de Gastroento 2014 en Quibón. En el marco del Congreso también priorizamos los eventos sociales donde tuvimos en primer lugar el Coto Inaugural en el Club Uruguay después una cena VIP para los invitados extranjeros y por último la fiesta de clausura del Congreso y los festejos de los 80 años de la Sociedad de Gastroenterología en Quibón el viernes 7 de noviembre donde más de entre 100 colegas pudimos disfrutar de una noche diferente. Bueno para finalizar queremos agradecer a todos los colegas en general gastroenterólogos y especialistas afines que nos apoyaron incondicionalmente a la Clínica de Gastroenterología de la Facultad de Medicina a la Escuela de Graduados a la Academia Nacional de Medicina a la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva a la Sociedad Uruguaya a la Pediatría a la Sociedad de Anatomía de Papelógica del Uruguay al Servicio de Endoscopía Digestiva del Pastar al Servicio de Gastroenterología del Hospital Maciel a la Unidad de Pato Guiliar del Hospital Militar a la Asociación Española al Segur Americano al Sindicato Médico del Uruguay al Ministerio de Salud Pública a FEMI a la Asociación de Celíacos del Uruguay y a la Asociación de Colitis Crohn del Uruguay y por supuesto a la industria por su apoyo constante durante estos dos años sin el apoyo o sin la ayuda de ellos no hubiéramos podido hacer ninguna de las 18 actividades que hicimos voy a nombrar a los laboratorios que nos apoyaron durante estos dos años a Celsius a Roemars a Sanofi a AstraZeneca a AVI a Gramón Pagot a Glaxos a Sibeles a Conacrole a Lázar a Salus a Libra a Labimet a Bioerix a Roche a Dispert a Urufarma a Naferton a Brandt a Danone a Gador a Nestle a Given a Hyman a EFA a Sanifico a Novofar a Cienza a Bioxel a Spefar a Fushinon a Europharma y a Roche una mención especial que quiero destacar en este ámbito es al doctor Alejandro Castelo y al contador Héctor Berruti por la invalorable ayuda y aporte profesional que nos han brindado durante estos dos años a la empresa organizadora de congresos y resoluciones empresariales a Isabel Rodríguez y a Javier Bentancur a la secretaria administrativa licenciada Analia Rosselló por su enorme trabajo y entrega con esta comisión directiva de la misma manera que al webmaster doctor Carlos Revelón y al gestor de la sociedad el gestor Rubén Pérez por su gran cooperación y finalizando a todos los integrantes de esta comisión directiva sin excepción por su enorme compromiso entusiasmo y trabajo silencioso en equipo que nos permitió avanzar por el desarrollo de la sociedad de gastroenterología de Uruguay y por lo tanto en beneficio de la gastroenterología de nuestro país muchas gracias continuando con con el orden del día ahora le voy a pasar la palabra a quien desde este instante es el nuevo presidente de la sociedad de gastroenterología de Uruguay el doctor Asadur Jorge Chec Medián gracias gracias a quien se va a pasar Luciana bueno buenas noches para todos yo soy la doctora Luciana Nikolov que a partir de ahora entonces soy la secretaria general de nuestra sociedad bueno contarles un poquito cómo vamos a seguir trabajando que a partir de ahora contamos con una secretaria administrativa que es la señora Cecilia Ecker y bueno vamos a tratar de centralizar en un nuevo teléfono muy fácil de recordar para todos que es el 094 gastro y también si bien va a seguir la otra el otro email que ya se utilizaba vamos a centralizar en admin arroba sgu punto 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 una de las novedades que tenemos para contarles es que bueno hemos confeccionado carnes de socios para que cada uno de nosotros tenga una identificación como de la sociedad de la gastroenterología y que van contando con algunos beneficios que ya hemos estado haciendo las gestiones hay un proyecto para mejorar la biblioteca también otra de las inquietudes que nos manifiestan los socios es que el tema de regularizar el tema de la cobranza hacer una gestión utilizando redes de cobro sobre todo para la gente del interior o a través de banco o de débito y bueno y después vamos a seguir continuando con actividades con varias sociedades científicas algunas ya hemos tenido conversaciones y ya están programadas para este año y también vamos a tratar de bueno seguir extendiéndonos en todo nuestro país y vamos a comenzar en Rivera va a ser la primera jornada que se va a hacer una actividad en el interior del país vamos a seguir con jóvenes emprendedores que quieren estar también en un comité de comunicaciones que se armó donde se sumó más gente y bueno además de lo que ya Eduardo contó agregamos también el Twitter tenemos un canal en Youtube y bueno por último recordar un poquito que cuáles son los beneficios de ser socio de la sociedad de la gente religiosa uruguaya y que bueno nosotros podemos acceder a las actividades científicas y sociales participar en eventos organizados tener acceso a convenios con otras sociedades que ya conocemos sobre todo por ejemplo los beneficios que tenemos con el ingreso sin costo al Congreso Argentino también bonificaciones en el Congreso Uruguayo y acceder a becas y a su vez también un respaldo y asesoramiento en temas profesionales con un comité de expertos bueno ahora sí le voy a pasar la palabra a nuestro presidente muchas gracias Luciana antes de empezar me parece que vamos a entregar el carnet vamos a hacer entrega el primer carnet de socios de la sociedad de gastroenterología uruguaya que lo tenía acá y es para hemos seleccionado a la doctora Leticia Suárez por ser la gastroenteróloga más joven que tiene nuestra sociedad que ingresó en diciembre pasado del 2014 Bueno, creo que ahora sí arrancamos con la nueva directiva y lo primero que me corresponde es leer los integrantes de la lista 1 unidad y pluralismo que ya había comenzado este camino hace dos años pero que bueno que ahora sigue adelante y está compuesto de la siguiente manera en lo que es la condición directiva bueno, me toca ser el presidente el vicepresidente de la Iglesia que está aquí el segundo vicepresidente María Antonieta Pesorano la secretaria Luciana Nicoló que ya la escucharon como tesorera la doctora Alicia Pérez Medeiros la secretaría general perdón la secretaría de altas Cecilia Torres los vocales Javier Barreiro y Diego Valenti suplentes preferenciales Estelle Zaffer Álvaro Fiorini y Mónica Noble y en programación nacional Eduardo Gutiérrez Galeana y en programación internacional Horacio Gutiérrez Galeana en lo que hace la comisión fiscal están como miembros titulares la doctora Rosario Terra la doctora Laura Delgado y la doctora Laura Piazzi y los suplentes preferenciales la doctora Artías Escudero la doctora José Tiguera y el doctor Carlos Batalla también como no integrantes formales de la directiva pero sí como integrantes de la comisión están los capítulos los capítulos el capítulo de enfermedad y enfermedad y enfermedad intestinal que está coordinado por la doctora Silvia Durán y el doctor Claudio Iglesias y el capítulo de hígado por la doctora Matilde González y la doctora Carola López o sea que esto es el equipo que bueno que va a seguir adelante con la sociedad de la tecnología de Uruguay y creo que ustedes o muchos se han preguntado por qué aquí en el museo el fútbol y es por eso porque somos un equipo y eso creo que fue lo más lo que más nos llevó hasta acá porque el fútbol se juega en equipo ¿verdad? y entonces es un poquito por qué por qué elegimos esto y yo no sabía esa frase que está ahí porque cuando entramos la vimos de este lado pero ahora la veo ahí dice senos orientales están ilustrados como valientes y creo que eso es lo que tenemos que hacer en todo tenemos que ser valientes para ir adelante de lo que nos toca hacer ilustrados bueno eso me corresponde a cada uno pero nosotros tratamos todos de estar cada día un poquito más y eso es lo que nos corresponde como sociedad ¿verdad? formarnos y ser mejores para todos yo pensaba hablar espontáneamente pero ayer no sé tuve algunas ideas que las escribí acá y que me voy a tomar el atrevimiento de leerlas porque me parece si no me iba a olvidar de alguna cosa el tema es que en ese concepto del equipo que venimos manejando hace mucho tiempo un colega me dijo hace años que en la mente institucional no era el lugar para ser amigos que solo había que trabajar sin compartir sentimientos y eso me dio eso me giró y hace muy pocos días leí una frase de Alfredo y Estefano mucho también de conocer un gran jugador de fútbol elegido por la FIFA como uno de los cuatro mejores jugadores de fútbol del siglo XX Alfredo y Estefano dijo el fútbol no es solo juntarse en el vestuario y salir al campo hay que ser amigos para que sea un gran equipo tiene que existir la amistad y ahí se me aclaró el concepto del trabajo en equipo este legado de Estefano ha sido puesto en práctica espontáneamente por esta comisión directiva un grupo sólido con la amistad de la transparencia y el sentido de justicia por encima del individualismo creo que esa fue la clave de todos estos dos años ya lo dijo Eduardo al principio y no lo habíamos tomado todos pusimos en práctica que éramos un grupo y que el grupo era lo que tenía que triunfar o sea todos nosotros teníamos que salir adelante por encima de cada uno de nosotros entonces este es el camino que queremos seguir recorriendo ya que ya lo había dicho ya lo dijo el maestro Tabárez y siguiendo la oriola del Museo del Fútbol el camino es la recompensa todos lo vivimos en Sudáfrica así que de este lugar tan simbólico como es el Museo del Fútbol y desde hoy y desde hoy nos vamos a comprometer a continuar lo que venimos construyendo como un grupo en estos últimos dos años es nuestro deseo que todos nos ayuden a fortalecer nuestra querida sociedad que todos se sumen al trabajo conjunto y que entre todos podamos ayudar a quienes más nos debemos el paciente y la sociedad uruguaya por todo si ustedes están de acuerdo en nuestra intención que quienes así lo deseen se integren activamente en las actividades ya sea concurriendo o integrándose o participando en la coordinación organización y ejecución de las tareas esta sociedad tiene sus puertas abiertas siempre lo ha tenido quizás muchos vivieron los los insabores de los comienzos de este grupo ¿verdad? y todo lo que nos tocó y que Clave dijo al principio pero creemos que todos los socios por igual así como todos los colegas de otras especialidades tienen las puertas abiertas para sumarse al trabajo y para sumarse al equipo esa palabra que venimos repitiendo y que estamos convencidos que es la clave otro punto importante otro punto importante es que día a día escuchamos críticas sobre el gobierno sobre el director de la escuela sobre el cuadro de nuestros amores sobre todo lo que nos rodea ¿verdad? permanentemente es una crítica pero queremos invitarlos a todos a revertir esto siendo parte del cambio queremos que todos sean parte del cambio nosotros, ustedes que todos nos sumemos a eso a cambiar las cosas acercarse a la sociedad y sumarse al trabajo conjunto para transformar la crítica en sugerencia y la desazón en convicción de que con ganas todo se puede lograr hace muchos años en mi colegio y aquí hay un par de compañeros que me conocen desde que era creo que tenía tres años cuando nos conocimos como decía en el colegio teníamos una tradición tradición que hasta el día de hoy se mantiene y que es que cuando nos graduamos elegimos una frase la frase de mi generación fue y es y va a seguir siendo que si hay un deseo hay un camino y que mejor momento para continuar este camino que hoy en día todos juntos con el deseo de una sociedad mejor las puertas de la sociedad están abiertas y la pelota está rodando no en el estadio sino aquí entre todos así que bueno así va allá vamos a ir porque como otra frase que me gusta mucho a mí lo mejor está por venir adelante y vamos juntos aplausos 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 a la pelota a la pelota está rodando a la pelota está rodando